Eh 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 el impresionante Clúbulos German Baile muchachos este ritmo de la costa Baile muchachos este ritmo de la costa Baile muchachos este ritmo de la costa Para que la baile, para que la goce De los sonideros, de los sanjuaneros Para que la baile, para que la goce De los castellanos, todos los poblanos Baile muchachos, este ritmo de la cosa Impresionante, Grupo Los German Baile muchachos, este ritmo de la cosa Baile muchachos, este ritmo de la cosa Para que la baile, para que la goce De los sonideros, de los sanjuaneros De los sanjuaneros De los sanjuaneros Carro, ahí me va Carro, ahí me va Arro, ahí me va El saborcito del acordeoncito sabonero Este llama El saborcito del acordeoncito sabonero Este llama El saborcito del acordeoncito sabonero